A todos, mejora por mucho la situación durante esta mañana, aunque es una mañana fría, el frío es moderado. Esto, bueno, ya es una situación natural de los días de invierno. Poco a poco vamos a ir sintiendo cómo va aumentando la temperatura. Esto también es temporal, así que hay que aprovechar la jornada de este jueves previo a que inicie el fin de semana. La mejoría va sintiéndose en la parte noreste del país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Sin duda, sí son mañanas frías, porque, repito, estos son días de invierno y es normal que amanezca así, frío, 11, 12 grados actualmente en la ciudad. Posterior, esperamos que en las siguientes horas, justo hoy, llega otro frente frío por esta parte del país. Esperamos que reduzca otra vez las temperaturas, aunque no es un frente frío tan fuerte. Sí va a regular las temperaturas y descienden un poquito durante el fin de semana, pero van a ser valores de temperatura muy estables hacia la zona del oriente o el sureste del país. Es en donde podrían reportarse todavía hoy algunas áreas con precipitaciones. Viento del oeste durante esta mañana, 11, 12 grados actualmente, que es justo la temperatura con la que partimos este día. De ahí a que en adelante, en las próximas horas vaya en aumento. El aumento viene importante, 29 grados, una tarde soleado, muy cálido, muy seco, no hay lluvia, y van a ser sin duda, pues, condiciones mucho más estables para aprovechar este ambiente cálido que había quedado, pues, fuera de los pronósticos locales desde hace algunos días. Así que aprovechemos esta tarde, repito, este ambiente cálido es temporal. Por la noche baja la temperatura a los 15 grados, mantenemos el viento del norte y cielo despejado. Para mañana, que ya inicia el fin de semana y justo a la mitad del mes, empezamos con una temperatura que baja un poquito más en comparación a la de hoy. 9 grados tampoco es un tiempo extremo, si será frío va a ser necesario, como todos los días de invierno, salir abrigados de casa. En esta ocasión y por efectos de este frente frío, la temperatura no avanza a más de 18 grados. Por eso mencionaba que los 29 que esperamos hoy son temporales, mañana no más de 18 grados, lo cual hace sentir una tarde sí agradable, aunque ya no tan cálida. Continúa muy seco el ambiente, viernes, sábado, seguirá bajo cielo despejado, 6 grados temprano. En las primeras horas del sábado continuará frío, 20 grados durante la tarde, próximo domingo, 9 a 19 grados. Y la próxima semana se antoja mucho más estable en la ciudad, en temperaturas, condiciones de cielo, nada de posibilidad de lluvia, como lo puede notar, 10 a 14 grados por la mañana, 21 a 27 grados. Ya quienes nos escuchan a través de radio, bueno, pues recuerde consultar las redes sociales del telediario para que puedan recordar y verificar ahí las condiciones del pronóstico del tiempo. 7 con 33 minutos, 11 a 12 grados la temperatura. Continuamos. Concentrada hacia el oriente y el sur, además del sureste del territorio mexicano, próximas horas llega un frente frío, otra vez por la parte norte del territorio mexicano. Por suerte este frente frío no es tan intenso, logra reducir las temperaturas en próximos días, pero por ahora compartiremos tiempo estable, muy agradable y también muy necesario. Solo por hoy, durante hoy, en el transcurso de la tarde, la temperatura sube de los 11 a los 29 grados, una mañana muy fresca, pero una tarde cálida. Este brinco en las temperaturas es muy necesario que los tome en cuenta, porque será una tarde soleada, con ambiente cálido, muy seco, 29 grados, repito, baja por la noche a los 15, esperando cielo despejado y viento del norte para cerrar este jueves. Ya mañana tenemos efectos de este sistema frontal que les estoy platicando. Va a dejar ambiente seco, no hay lluvia, así que no nos preocupamos, pero sí recordar que este sistema frontal dejará la mañana del viernes, mañana fría, 9 grados. Llegamos solo a los 18 grados. Ahí está el cambio en la temperatura que trae este frente frío. Ahora ya no tendremos un fin de semana tan caluroso, pero sí estable. Dentro de márgenes de temperatura de los 6 a los 20 grados para el próximo sábado, continuará seco, despejado, próximo domingo, 9 a 19 grados, con cielo parcialmente soleado, un ligero incremento en la posibilidad de lluvia para el pronóstico a mediano plazo, que incluye al domingo, lunes, martes, 19, 21, y la próxima semana, si las cosas no cambian, va a ser mucho mejor el tiempo, 14 a 27 grados en las máximas, sin extremos en las temperaturas. Habrá que esperar algunos días más para conocer esa situación en las condiciones locales. Hacemos un recorrido por el estado para conocer también el pronóstico que indica hoy un viento que va a modificar su velocidad por efectos o como resultado del paso de este sistema frontal. Hace frío durante la mañana en Galeana, 4 grados. Montemorelo, 7, todavía fría la mañana en Santiago, 5 grados, 9 para Candereita, 8 grados hoy por la tarde, baja hasta los 4 en Sabina, 5 para Nahuac. De igual forma, en todas estas zonas, la temperatura será cálida en el transcurso de esta tarde, con máximas que serán de los 26, 28 grados, 27 en Montemorelos. En Galeana solo alcanzan los 20 grados, aún así, un pronóstico muy estable hoy. Esta tarde, ambiente cálido, aprovechen los 29 grados y ya por la noche, 15 en la temperatura. Es el reporte, que tengan excelente día.